Bueno, ya estamos aquí transmitiendo a nuestras redes sociales, bienvenidos, bienvenidos a una nueva instancia dentro del programa internacional Los Medios para Docentes, en este caso tenemos la conferencia del profesor David Maulén de Los Reyes desde Chile, titulada Mapa Conceptual y Líneas de Tiempo de la Cibernética en Latinoamérica. Les comento que a través de las investigaciones del profesor Maulén, esta charla para nosotros reúne características relevantes que van a servir también para otros investigadores del campo de la cibernética a nivel regional, con un enfoque histórico, social y bueno, ya nos contará el profesor las diferentes variables que está incluyendo a medida que se está desarrollando esta investigación. También entendemos que constituye un aporte valioso para educadores de diferentes áreas, no solamente de informática, pensando sobre todo en generar estímulos de calidad hacia la mediación. Después en algún momento de la participación y de la exposición de David Maulén, va a estar como invitado especial el ingeniero Víctor Ganón, de Urusiv, de Uruguay, así que también entendemos que los aportes de Ganón van a generar sinergias, intercambios interesantes para pensar la cibernética en clave local y regional. Voy ahora a introducir una breve, breve biografía de David Maulén de Los Reyes, que si bien ustedes ya las tienen dentro de las redes sociales y las diferentes comunicaciones, también es importante ponderar su formación y su trayectoria. Es licenciado en Arte por la Universidad de Chile, tiene un diploma en Crítica Cultural por la Universidad Arsis y la Fundación Rockefeller, un magíster en Comunicación por la Universidad Austral de Chile, es profesor actualmente de la Universidad Tecnológica Metropolitana y desde el 1999 es investigador de las interfaces entre cultura, ciencia, tecnología y sociedad, especialmente en Chile y Latinoamérica. También desde el 2011 al 2013 fue investigador en el área de nuevos medios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. También él es colaborador del proyecto SEAD, que dentro de MITPRESS, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dentro de lo que se podría denominar la red para las ciencias, la ingeniería, las artes y el diseño. Es editor invitado de la revista de Inteligencia Artificial y Sociedad, editado por Springberg, dentro de su edición especial de cibernética en América Latina. Es miembro del proyecto Imaginarios de la Bauhaus, que pertenece al Instituto de Estrategias Estéticas, en realidad, de Saarbrück, en Alemania. Participó dentro de la exposición Calculating Control Net Art and Cibernetic, dentro de la Casa de la Estadística de Berlín, y además ustedes en las redes sociales tienen el acceso a toda la línea de tiempo y la investigación del profesor Maulén, y poder descargar de manera libre y gratuita sus diferentes ediciones y publicaciones. Así que muchas gracias, David, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tus conocimientos, y seguramente esta primera charla sobre la cibernética en Latinoamérica va a dar eco en otros países y generar otras instancias a posterior. Así que adelante, bienvenido, te escuchamos, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Delma, por la invitación. Yo te decía que para mí Uruguay es un lugar bastante especial por muchas razones, así que por muchas razones estoy muy agradecido por esta invitación. También, de manera muy especial, estoy agradecido por la presencia en un rato más del profesor Víctor Ganon, que siempre me ha apoyado en este trabajo de investigación, y por supuesto a cada una de las personas que están presentes, todas sus preguntas, está mi correo electrónico de todas maneras, por si queda alguna cosa, obviamente por el tiempo tenemos que hacer una síntesis, pero todo lo que quieran conversar ahora, o en otro momento, yo estoy súper abierto porque así se desarrolla el conocimiento. Voy a empezar compartiendo aquí. Me confirma, Delma, si se ve o no la presentación. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación muy breve, por el tiempo, para que tengamos tiempo para conversar, pero quedó abierto, por supuesto. Primero, les quiero mencionar estas dos fechas que son importantes, para que se fijen. Esto fue un esquema que hicimos preliminar, con apoyo del Ministerio de Cultura, que ojalá lo vamos a seguir desarrollando, pero el año 43 y el año 71 son dos fechas para la historia de la cibernética y para la historia de la cibernética en América Latina que las pongo como hitos fundamentales para entender este desarrollo. Bueno, también yo les insisto que este es un trabajo en progreso, que no se hace solo, se hace de manera colectiva. Por eso yo también lo planteo como una línea de tiempo incompleta, porque todo el tiempo van surgiendo nuevos antecedentes que la van estableciendo. No es un trabajo enciclopédico, sino que más bien es un sistema de relaciones. Y para este sistema de relaciones yo adapté la sociología del arte desde el punto de vista histórico para ir estableciendo diferencias entre los conceptos de los planteamientos filosóficos o científicos, cómo esos planteamientos epistemológicos desarrollan dispositivos, mecanismos que regulan relaciones de percepción en la práctica y en la teoría, lo que llamaríamos las máquinas o las interfaces, y luego cómo en situaciones muy excepcionales estos planteamientos llegan a constituirse en un cambio de modelo en la forma de hacer las cosas en un grupo social. Es decir, desde un planteamiento, la generación de un dispositivo que genera un cambio social. Y cómo esto, que lo estudiamos de manera focalizada en pequeños fenómenos, a la vez se intersecta con fenómenos globales. Puede ser influenciado por estos fenómenos globales o en situaciones muy especiales que pasan, como en el caso de la historia de la cibernética latinoamericana, llegan incluso a ser importantes para el desarrollo general de este proceso. Bueno, en esta introducción breve, yo también, aparte de hablar de una línea de tiempo incompleta, también utilizo un poco este estado de la línea de tiempo incompleta, lo saqué de un estudio que se hizo sobre regionalismo crítico a propósito de la arquitectura de vanguardia, en relación a no estudiar los fenómenos de vanguardia como la simple imitación de otros lugares, sino que a partir de la referencia a lo que está pasando en otros lugares, se hacen interpretaciones que no tienen que ver con ilustrar lo local, sino que realmente generar estructuras o sistemas que sintetizan las referencias externas, pero de acuerdo a las realidades locales. Y eso en la cibernética es fundamental, la relación con el entorno o el medio ambiente social y natural, explícitamente desde los inicios de la cibernética. Y de manera un poco provocativa también esta investigación, yo le digo por qué la cibernética desapareció de Latinoamérica. Evidentemente lo pongo como una provocación para que la gente me diga, pero cómo dices que ha desaparecido, si pasó esto, esto está pasando, esto otro y va a pasar. Bueno, para eso lo hago, porque en general los grandes referentes de la cibernética, yo como chileno me pasa, cuando busco información sobre cibernética en América Latina, siempre se refiere en el proyecto CyberSync de principios de los años 70, como una cosa aislada, por muy excepcional que haya sido, no fue así, no solo en contexto chileno, en contexto regional, y venía de antes una historia y se va a producir una historia después. Sin embargo, como la cibernética toma un modelo de la biología, de lo orgánico, de la teoría general del sistema, se entiende mucho mejor los planteamientos de la cibernética cuando han tenido experiencia dentro del órgano del Estado, entendiendo los modelos de Estado desarrollista que teníamos en general en América Latina hasta los años 70, donde estaba todo conectado con todo, es mucho más fácil de entender la idea de la cibernética en ese tipo de sistemas que en casos más aislados. Entonces eso también muchas veces ha llevado a decir, bueno, se acabó este desarrollo tecnológico, entre comillas, se acabó. Entonces la cibernética desapareció. Pero no, obviamente esto es un poco una provocación para seguir completando de acuerdo a lo que puede ser hacia adelante. Yo cruzo esto con modelos de organización, participación, aprendizaje y cambio, que también son modelos que he sacado de la cibernética. Bueno, aquí está resumido, lo pueden ver después de la presentación, que se puede bajar por internet. El detalle de este planteamiento de la sociología del arte aplicado a la historia de la tecnología, yo he hecho un resumen, pero partiendo, un momento fundamental en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es cibernética? La cibernética en realidad viene de una palabra griega que tiene que ver con el control, con la administración, con la comunicación. La cibernética era la figura de la persona que manejaba un barco en la Grecia Antigua. De ahí viene, pero al contexto del año 40, cuando se vuelve a usar, como la entendemos nosotros, como una disciplina científica, que involucra la biología, la ingeniería, la tecnología y la comunicación, en sí mismo, en general, la ingeniería. La cibernética, en el año 43, se publica un artículo que es el que está acá, comportamiento, propósito y teleología, es decir, hacia dónde voy, el sentido, que es escrito por el científico multidisciplinario tomado por todas las referencias como el padre de la cibernética, Norbert Wiener, con el neurobiólogo, el científico mexicano, Arturo Rosenbluth, y con Julian Bigelow, que veía las relaciones entre la ingeniería, la mecánica, con la biología. Ellos escriben este artículo, y en este artículo, otra definición de cibernética, para entenderlo un poco, cibernética no es solo el objeto tecnológico, sino que la manera en que lo usamos, este artículo intenta establecer los distintos diseños del comportamiento, la predicción del comportamiento. Eso, por supuesto, no solo tiene que ver con el dispositivo técnico, sino que con todo lo que está asociado con el movimiento neurológico, la teoría de la comunicación. Entonces, en este texto del año 43, se habla de un primer, un segundo, y un tercer orden de predicción del comportamiento. Eso es prospectivo, ver cómo lo que va a pasar, diseñar lo que va a pasar hacia adelante. Y de ahí sale este término que es cibernética de primer orden. Se refiere al primer orden de predicción del comportamiento con todo lo que tiene que ver la predicción del comportamiento, la parte técnica, la parte fisiológica, neurológica, comunicativa, etcétera, y de gestión. Y así se marca la cibernética, como cibernética de primer orden en los años 40 y cibernética de segundo orden a finales de los años 60, a principios de los años 70. Pero este es el origen. Entonces, en general, voy a adelantar aquí un poco, en general, en la historia de la cibernética se suele citar este libro de Norbert Wiener, Cibernética o el control y la comunicación en el animal y la máquina, como el libro principal desde donde nace el pensamiento cibernético. Pero mismo Wiener dice, en realidad, lo que yo planteo aquí ya es estaba en este artículo del año 43. Y algo que a lo mejor puede sonar anecdótico, pero no lo es, este libro fue escrito en México, no en Estados Unidos. Y ahora les voy a explicar por qué. En los años 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Rosenblut rechaza quedarse trabajando en la universidad en Estados Unidos para desarrollar un instituto científico en México, un instituto nacional del Estado. Y exige que le dejen invitar a Norbert Wiener y a otros pensadores a dar conferencias. Al mismo tiempo, en un viaje a Francia, otro mexicano que va a ser muy importante y que es poco recordado, Enrique Freiman, en el año 47, le ofrece a Wiener que publique un libro con estas ideas sobre lo que ellos todavía no llamaban cibernética, lo estaban decidiendo justo en este momento. De hecho, salió una conversación en Ciudad de México usar este término. Freiman, mexicano pero que vive en París, le ofrece publicar este libro y, bueno, sabemos que Wiener era una especie de genio. Él en pocos meses redacta el libro en el Instituto de Rosenblut en México, se publica, se publica en Francia al mismo tiempo en Estados Unidos, a partir de la publicación en Francia, después se va a desarrollar toda la cibernética del grupo de investigación de Francia que tiene otra orientación, y se crea este vínculo. Antes de eso, también Rosenblut da unas conferencias en lo que después va a ser muy famoso en la Fundación Joshua Macy, antes de las famosas conferencias de la Joshua Macy, donde acuden, por ejemplo, la antropóloga Margaret Mead o el psicólogo Gregory Bateson, que van a ser fundamentales después en la creación del grupo cibernético de los años 50 en Estados Unidos. Y justamente Margaret Mead va a ser la que va a plantear el tema de la cibernética de segunda generación de segundo orden en el año 68, entre otros, pero ella la principal. Aquí se discutía, por ejemplo, la relación de la tecnología con el medio ambiente, medio ambiente natural y medio ambiente social, para decir que estos son elementos fundamentales dentro del desarrollo de la cibernética. Bueno, otros científicos como Raúl Álvarez que colabora con Rosenbluth después en la creación del Simbestat. Otro caso muy interesante que es el que estudia Andrés Burbano. Víctor, un gusto de tenerte con nosotros. Un placer. Un caso, por ejemplo, que anticipa un poco esta discusión en el gobierno de Arbenz a principios de los 50 en México, una investigación de Burbano en Colombia, que es un computador para manejar la economía del país, un computador que funcionaba con agua, visualizaciones de agua, en el gobierno central a principios de los 50. Y otra vertiente de la cibernética que va a llegar a América Latina tiene que ver con la investigación de Max Benz en Alemania, muy influenciada por Norbert Wiener de los años 40, por la teoría de la comunicación en las máquinas de Claude Shannon, por la teoría semiótica de Peirce. Benz va a juntar estas variables en su interpretación cibernética cuando es nombrado profesor del Instituto de Diseño de la ciudad de Ulm, el HFG Ulm en los años 50 en Alemania con la nueva Bauhaus de la Ulm. Benz va a crear el departamento de comunicación con estas teorías, incluso va a invitar a Wiener a dar algunas conferencias y eso va a ser muy importante para nosotros porque cuando se crea la nueva Bauhaus, la HFG Ulm en Alemania en los 50, Max Bill exige que la mitad de los alumnos y los profesores sean extranjeros igual que él y ahí entran profesores y estudiantes de Brasil, de Argentina, de Chile que van a volver después a traer esta experiencia y van a ser alumnos de Max Benz de Horst Rittel en esta interpretación que tenían ellos de la cibernética. Aquí vemos el esquema de la comunicación de Shannon que es muy importante para Max Benz en los años 50 y va a volver a aparecer. Es uno de los factores entre otros, yo les insisto que este está súper sintetizado. Así también el Instituto de Diseño de la Ulm, de la ciudad de Ulm, la Bauhaus de los 50 en Alemania tiene distintas fases. La primera fase con Max Bill donde pone a Max Benz de director del departamento de comunicación diseño de información después lo va a seguir Horst Rittel que va a tratar de traer estas teorías cibernéticas a la metodología del diseño y después viene la época de director del argentino Tomás Maldonado que es otra época. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile tenemos a Eduardo Vargas y la Cornelia Koch que son estudiantes de Max Benz en la primera etapa de los 50 de la Ulm y por el otro lado tenemos a Guy Bonciap que viene encargado por las Naciones Unidas a apoyar el Instituto Tecnológico de la Corporación de Fomento en Chile en el año 68 que representa la escuela HFG Ulm de los 60 la segunda parte de la escuela y que también fue alumno de Horst Riedel y de Abraham Maltz en la HFG Ulm donde discutían esta cibernética interpretada en la escuela alemana. También tiene otras variables por ejemplo Max Benz se enamora de todo el movimiento concreto brasileño le encanta esta arte basada en pensamiento matemático le encanta y eventualmente va a influenciar el arte cibernético del arte de Cordeiro en Brasil del año 71 muy influenciado por el contacto que tuvo Max Benz con los artistas concretos brasileños en el año 60 también Max Benz a la vez provoca la primera exposición de arte cibernético en Inglaterra a finales de los 60 y el grupo se podría decir también la exposición de arte de sistema del CAIC en Argentina a finales de los 60 también está vinculado un poco a la influencia de Max Benz pero también al núcleo local de Argentina que ya venía desde los años 50 investigando el tema de la cibernética del matemático Manuel Sadojo que también colabora con el CAIC a finales de los 60 están todos entrecruzados entonces como les estaba diciendo tenemos esta otra variable donde desde la escuela alemana estos alumnos y profesores latinoamericanos van a volver a traer estas experiencias a América Latina incluso cuando se cierra la escuela alemana porque era muy polémica para el modelo igual que la Bauhaus de los 30 en los 60 se cierra había una idea de transformar la escuela en una escuela del diseño del medio ambiente del entorno una de las referencias más fuertes en Alemania es el Humboldt que es la que va a seguir desarrollando Maldonado cuando ya se cierra la escuela que es uno de los factores fundamentales que ya se como veíamos ya se discutían en la fundación Macy entre Rosenbluth con presencia de Margaret Smith y Bateson en el año 42 es decir tiene un desarrollo muy antiguo para llegar a los 60 donde se va a retomar de otra manera con la cibernética de segundo orden el elemento medioambiental el entorno como uno de los factores fundamentales de la cibernética de segundo orden en el contexto argentino una muy rápida revisión está todo el grupo interdisciplinario de investigación en torno al matemático Manuel Zadowski muy fuerte en los años 50 dentro de la universidad y afuera de la universidad y a finales de los 50 ya en Argentina tenemos uno de los primeros textos publicados en Sudamérica sobre cibernética escrito por Hernán Rodríguez Campoamor junto con Manuel Zadowski psicología y cibernética donde introduce por supuesto la idea de DINER etcétera pero esto es mucho antes de los eventos que estábamos describiendo en los 60 incluso en los 70 que todavía no nos referimos a ellos en los 60 ya está la computación universitaria en paralelo en Argentina en Chile y muy pronto en Brasil y en Uruguay tenemos por ejemplo cierto la famosa Clementina pero yo les insisto para entender bien la cibernética hay dos cosas que son muy muy importantes una no es lo mismo usar la tecnología que producir la tecnología no nos podemos confundir yo me acuerdo cuando era joven en Chile decían hay más teléfonos móviles que personas en Chile estamos súper bien hay la mejor tecnología en comunicaciones sí pero seguimos dependiendo del pobre de las manzanas y el vino es fundamental la diferencia entre producir la tecnología y usar la tecnología primero que nada y segundo la manera en que usamos la tecnología también son técnicas también son técnicas si no entendemos estas dos cosas tampoco vamos a poder entender lo que planteaba la cibernet ya tenemos las bases de la cibernética primer orden y vamos a entender que la cibernética segundo orden no es que surja de cero por supuesto es una evolución de las discusiones que hemos referido de los 40 y los 50 específicamente el año 66 en Argentina cuando viene con el gran terremoto con el golpe de estado hay una decisión estratégica que era quedarse en América Latina y por ejemplo Oscar Varsaski va a tener un importante rol en Perú esto también es súper interesante con Rosenbluth cuando crea el Simvestar y antes de eso el Instituto de Investigaciones Neurológicas en México él influenciaba mucho a que Álvarez Buya que había que manejaba el ruso el francés etcétera escribiera en castellano para crear un ámbito de desarrollo científico regional en los años 40 50 60 es ese mismo impulso con el grupo de Sadowski en los años 60 en Argentina quedarse en Perú en Venezuela en Chile para no perder este desarrollo científico regional porque ellos decían si ya no están las condiciones para trabajar en la universidad y nos vamos a Estados Unidos y Europa todo esto se pierde entonces hay una particularidad en esta intención de la diferencia entre producir y usar la tecnología y que además las maneras de usarla también son técnicas bueno aquí hay algunos desarrollos cruzados cierto por ejemplo en Chile sale esta colección América Latina donde alrededor del año 70 llegaron un grupo de Argentina y vemos en estos textos personas de Argentina publicando en Chile que después van a seguir en Perú o en Venezuela con esta voluntad regional de generar un ámbito un contexto de investigación en esta misma época bueno el caso chileno super conoció el CyberSync ya vamos a referir a él pero en paralelo por ejemplo Amílcar Herrera con Hugo Skolnick después del paso por Chile él vuelve a Argentina a principios de los 70 y se crea en esa época el modelo mundial latinoamericano como respuesta a los límites del crecimiento que se había modelado en el MIT los límites del crecimiento fue un estudio muy famoso a principios de los 70 del MIT que predecía justamente con un modelo matemático computacional la destrucción del medio ambiente los recursos naturales y seguíamos con el mismo modelo de crecimiento que teníamos hace 50 años es increíble cuando uno ve eso para deprimirse comparado con hoy día pero está ese modelo pero en paralelo en la fundación Bariloche Herrera, Skolnick y todo el grupo interdisciplinario con el centro de cómputo generan una contrapropuesta que plantea la perspectiva de lo que hoy llamaríamos el subglobal que según ellos no estaba considerado en los límites del crecimiento y esta también fue una publicación que apareció en alemán en francés se discutió en diferentes países en los años 70 bastante como para comparar otro vínculo desde la cibernética a consideraciones del entorno social y natural que se estaban dando a escala regional con perspectiva incluso global el modelo mundial latinoamericano la fundación Bariloche de principios de los 70 bueno ahí está la estructura del modelo en los cinco ámbitos y en las zonas en que estaba dividido en las cuatro zonas que estaba dividido y ahí están las ediciones en diferentes idiomas como circuló en los años 70 bueno hay esto en los años 70 el centro de cómputo de la fundación Bariloche y estos eran los gráficos que estaban disponibles en la época para visualizar estos pronósticos que ellos hacían de la situación global esto es un gráfico de las distintas ustedes se fijan es el mundo ahí digital en una visión digital con los computadores de la época para ver los distintos factores que plantea el modelo mundial latinoamericano en paralelo y de Chile tengo que decir que claro en Chile tenemos una historia bastante más antigua del cibercine del año 70 que es tan famoso y uno de los factores importantes es la discusión de la escuela activa que plantea a finales de los 20 mediados de los 30 un modelo heterárquico no usaba la palabra heterarquía que es muy propia a la cibernética de segundo orden del año 70 de Stanford pero es un modelo de administración descentralizado que tiene que ver con soluciones de acuerdo al contexto al entorno este referente de la escuela activa también se ve en Uruguay por ejemplo con la reforma del año 27 de la escuela activa hay equivalencia regionales y eso queda para después la segunda guerra mundial esto voy a tratar de explicarlo de la manera más sintética posible en el año 70 en Chile tenemos a Stanford B planteando la cibernética de segundo orden dentro de la cibernética de segundo orden o segunda generación existe el modelo de sistema viable que ya lo vamos a ver en la versión original de Stanford B del año 70 pero 25 años antes en la facultad de arquitectura hay una gran reforma y la base de esta gran reforma es este modelo de la arquitectura integral en el año 70 yo sé que puede sonar un poco confuso pero en el año 70 el modelo sistema viable de Stanford B tiene como base tres elementos el espacio de decisión el environment el entorno o medio ambiente y la tecnología los dispositivos que generan las relaciones con esos tres elementos está la base del sistema viable del año 70 para después el sistema 5 se expande 25 años antes tenemos esta especie de modelo sistema viable básico entre el ser humano la naturaleza y la materia en la reforma de arquitectura del año 25 que va a influenciar el trabajo de los arquitectos chilenos durante los próximos 25 años aquí vemos especificaciones del concepto de medio ambiente pero no en el modelo sistema viable del año 70 sino que en el modelo de la arquitectura integral del año 46 o 48 en la facultad de arquitectura que va a determinar todo un concepto de la ciudad diseñada como organismo vivo entendiendo la ciudad como sistema como organismo bueno aquí están los cursos de bioarquitectura que ayudan epistemológicamente a entender lo que décadas después podría ser la bioarquitectura digital también hay algunos otros cruces cuando Arturo Rosenberg todavía no se instalaba en México en los 40 recibe varios estudiantes latinoamericanos entre otros Joaquín Luco de Chile que después va a fundar el laboratorio de neurofisiología en Santiago y otros más Mario Luxoro también es otro importante ahí bueno esta es la consolidación del modelo de la arquitectura integral en Chile del año 60 un modelo heterárquico de la ciudad diseñada como organismo vivo el año 60 que de alguna manera responde a una epistemología que se va a dar 10 años después con el CiberSIM pero en el diseño de la ciudad y en la misma época el biólogo chileno Humberto Maturana está haciendo su doctorado en Estados Unidos hasta bueno hasta todo todo el desarrollo que hay en los años 60 de la de la computación universitaria y después la computación del Estado en Chile en los años 60 paralelo también a lo que era en Argentina resumiendo esta historia y el año 68 desde la computación universitaria se va a crear la empresa nacional de computación que se llama así en el año 70 pero se creó el 68 con otro nombre la empresa nacional de computación que tenía un computador IBM 360 que es de la corporación de fomento a la producción es un organismo que existe en Chile desde el año 39 para crear las empresas del Estado entonces el año 68 crea la empresa nacional de computación poco tiempo después va a crear el Instituto Tecnológico de la Corfo todas entre ellas combinadas también se usaba la computación el año 69 para los ferrocarriles del Estado que era otra empresa del Estado y para el Banco del Estado de Chile en paralelo eso dos años antes de que llegara esta Forvira a Chile con el modelo de sistema viable para manejar toda la Corfo todas las empresas de la Corfo la Ecom era una de las empresas recién creadas y en la misma época también la OIT contrata a Gibbon Siepp que venía de la ULM con las ideas de la cibernética de Max Benz y de Horst Rittel para crear este modelo de desarrollo industrial dentro de la Corfo chileno entonces aquí vemos estas imágenes de acá son de un manual que se hizo en el año 72 de los profesores Michelo y Harding para que los niños aprendieran a programar en el liceo público y recibieron imágenes de la empresa de la Cielo de Computación para hacer este manual bueno este es un post-it que saqué de los archivos de Stafford BIR una vez que me lo dejaron revisar que me gustó mucho porque esto lo he visto en muchos libros de Stafford BIR y si el gobierno fuera la gente esto está entre medio de sus papeles esto está en los libros pero me gustó pero como un post-it así más informal encima de otros papeles bueno estos son más o menos los modelos que se discutían en el año 70 de colaboración heterárquica es decir alternativa jerarquía centralizada en el sistema productivo chileno contrapuesto al modelo vertical jerárquico y centralizado que existía antes y en ese contexto como les decía antes Margaret Mead que había estado en las primeras conferencias de Rosenblut en Macy antes de que Rosenblut volviera a México y se siguieran desarrollando las famosas conferencias en Macy ella en el 68 habla de la cibernética de la cibernética y aquí ella inaugura lo que se conoce como cibernética de segundo orden significa que el observador se transforma en observante dicho de otra manera ya no es la perspectiva solamente unidireccional centralizada de un técnico que por más interdisciplinario que fuera seguía siendo una perspectiva unidireccional la cibernética de segundo orden lo que plantea son modelos heterárquicos es decir independencia colaborativa descentralizada donde cada elemento del sistema en potencia tiene todos los elementos del sistema es decir que si falla alguno de los elementos de una estructura o de un sistema hay autonomía de decisión y de gestión en cada uno de los elementos no está todo centralizado el principio del ARPANET por ejemplo en los años 60 en esa época entonces está en gestación este concepto de cibernética de segundo orden a partir de este planteamiento de Margaret en un congreso en el año 68 no es la referencia más conocida porque obviamente va a ser Ferster que también va a estar apoyando la investigación de Maturana pero yo lo pongo porque es poco conocido justamente a partir de esa referencia se puede conocer la más conocida de Ferster de segundo orden y bueno como referencia histórica tengo que decir que en esos pocos años finales de los 60 y principios de los 70 también se da así como existía la cibernética francesa que había nacido a partir de la comunicación del 50 también había otra cibernética o la de Estados Unidos había otra cibernética en la RDA en Alemania socialista y en la Unión Soviética que duró muy poco duró cuatro o cinco años algo así y sobre todo la soviética era muy centralizada o sea tenía mucho más computadores en una escala mucho más grande que el proyecto de cibercina en Chile pero al contrario era muy centralizada y lo que planteaba el cibercina era justamente un modelo descentralizado heterárquico pero lo pongo como referencia histórica entonces en ese momento en la Corfo chilena en el año 71 el director de la Corfo Fernando Flores invita convence al gobierno de contratar a esta Forbir a este cibernético de segundo orden para que cree un modelo cibernético para manejar las empresas del estado el famoso cibercina y aquí sí la referencia original estos son los primeros dibujos que salen para explicar el sistema 5 esta explicación está muy muy simplificada pero básicamente el sistema 5 el modelo sistema viable de esta Forbir de la cibernética de segundo orden se basaba en el sistema neurológico central del ser humano con funcionamiento lo que vemos ahí como A, B, C, D, E es el famoso concepto de entorno de medio ambiente medio ambiente externo al sistema que puede ser el medio ambiente social y el medio ambiente natural pero el concepto de medio ambiente que está externo a la estructura luego pasa al sistema 1 sistema 2 y sistema 3 me disculpan la simplificación por el tiempo que son los órganos del sistema que regulan que vendría siendo la equivalencia a la tecnología no como objetivo sino que solo como interfase como fase intermedia de regulación administración hasta llegar al sistema 4 y 5 que son los de regulación y decisión donde estaría el ser humano se podría decir en términos generales es decir del modelo sistema viable que son 3 elementos se pasa a 5 y de nuevo me disculpo por las simplificaciones para que se entienda rápidamente este es un esquema también de esta Forbir del año 73 en la revista Arcilla donde explica justamente la idea de la heterogía como este modelo la sala de operaciones tenía que estar en distintos lugares como organismo entendiendo el país como un organismo con distintos sistemas en distintas partes del país incluso se llegó a tratar un proyecto llamado Cyberfall donde en el norte y en el sur la gente decidía en los consejos de la municipalidad a través de un circuito cerrado los habitantes de la ciudad decidían las decisiones del municipio en un circuito cerrado ese es el Cyberfall que además coincidía con las empresas que existían por ejemplo de textil o la industria tecnológica en el norte y la industria textil en el sur descentralizar Chile es un país patológicamente centralizado era parte de llevar a la práctica la idea de la heterogía insisto con la disculpa por la simplificación y algo muy interesante que Bonciepe que venía del instituto de la HFG de Alemania con las ideas de la cibernética de Max Benz de Horst Rittel de primera generación a ayudar al instituto tecnológico de la Corfo del año 70 que va a ser la que desarrolla las interfaces los adminículos tecnológicos para el CyberSIM al encontrarse con Staforvir crean una combinación entre la herencia de la cibernética de primer orden con la de segundo orden para el desarrollo de los adminículos tecnológicos del proyecto CyberSIM en Chile aquí están especulando con el concepto de interfase que va a ser tan tan importante en las tecnologías de información más adelante estos son artículos de Bonciepe del año 72 o 73 para el desarrollo de las interfaces la predicción del modelo económico etcétera que veíamos por ejemplo el antecedente en el año 50 con Arbenz como el control de la economía y la predicción de la economía en pantalla y como le decía también a Delma el CyberSIM es una cosa única no solo de América Latina sino que en Chile es un clima ya vemos que se alimenta por lo menos de 20 y tantos años de epistemología heterárquica tecnológica solamente que los dispositivos digitales aparecen a finales de los 60 principios de los 70 pero por ejemplo en la Corporación de Mejoramiento Urbano del Ministerio de la Vivienda se utiliza el modelo predictivo del PERT y el CPM con los computadores disponibles en la época e incluso en la construcción del edificio para la Conferencia de las Naciones Unidas por el Desarrollo en el Tercer Mundo la UNTAC 13 el 72 el informático Stuben le enseña a los jefes de obra a introducir la información en las tarjetas para el cálculo semanal del PERT y el CPM es decir él hace una cibernética heterárquica relacional como susceptibilidad de la época no es el ingeniero con sus dos ayudantes metiendo la información que recoge de la obra sino que capacita 75 jefes de obra para que al unísono están fabricando el edificio para la Conferencia de las Naciones Unidas también horizontalmente ellos son los mismos que ingresan la información para el predictivo del PERT y el CPM que en la práctica era un poco lo que se discutió después en la conferencia o sea un modelo de desarrollo alternativo también significaba modelos de uso de la tecnología diferente etcétera pero son cosas que se daban en paralelo y aquí están finalmente los dispositivos ¿cierto? que viene a ser insisto no es el objetivo sino que solamente es la herramienta a través de la cual se logra esta relación entre el ser humano y el medio ambiente no es lo que es el que ayuda y además la diferencia entre producirlo y usarlo obviamente si es producido nuestra realidad tiene que corresponder a un estudio de lo que se necesita la tecnología no es así que se puede usar el mismo computador en cualquier parte 100% hay que adaptarla entonces dentro de eso vemos algunas de las primeras experiencias que salían en este instituto tecnológico de la Corfo del 71 como las calculadoras electrónicas bajo su posición de G1-100 en paralelo a las calculadoras electrónicas que estaba produciendo Manuel Sadosky en Argentina con la industria privada en ese momento los primeros experimentos de computadores en Argentina a medida de los 70 y también los primeros experimentos de computadores en Chile a finales de los 70 incluso está el caso de que el informático que le enseñaba a los trabajadores del edificio UNTA del 71 a ingresar información él se va exiliado a Dinamarca y en Dinamarca crea una empresa donde crea sus propios computadores personales como el que vemos ahí el TOR y por el otro lado claro están los computadores que se crean en Cuba donde también se crea un instituto de estudios cibernéticos a principios de los 70 y en Cuba también tenían por razones obvias mucha influencia de la cibernética de la Unión Soviética pero también tenían la referencia a la cibernética de primer orden de Arturo Rosenbluth de México o de Norbert Wiener eso está en sus publicaciones están los dos modelos en discusión como les digo yo la cibernética de la Unión Soviética y de la RDA duró muy pocos años pero son los mismos años y por supuesto como acá en Chile era mucho más fuerte la influencia de la cibernética de segundo orden de Stanford B. de Inglaterra en Cuba obviamente era más fuerte la influencia de la cibernética de la Unión Soviética pero también esto es un periodo bastante breve donde no es solo el modelo cibernético sino que incluso llegan a ser algunos experimentos de generación de computadores bueno aquí está publicaciones cubanas donde hablan tanto de Rosenbluth en México o Norbert Wiener en Estados Unidos como de los autores de cibernéticos rusos y en paralelo también en los 70 vemos una aproximación cibernética a la planificación urbana en el trabajo de Sánchez para los años 80 ya la empresa Printaform que crea computadores en México como la evolución del laboratorio aquí está el manual que yo les decía del año 72 en Chile para enseñar a programar a los niños en los liceos que tenía además apoyo de la empresa nacional de computación y de la misma forma los científicos Humberto Madurana y Francisco Varela que son muy famosos por su modelo epistemológico de la autopoyesis se asociaron con el ingeniero Ricardo Uribe para generar una visualización computacional de la autopoyesis en el año 74 el protobio que se traduciría como primera vida en la misma época cierto en Chile se publicaba este libro de un cibernético francés Polidat sobre qué cibernética a principios de los 70 el mismo libro se publicaba en Brasil y bueno esto también a principios de los 70 Oscar Varsaski y otro grupo en Perú empiezan a hablar del modelo cibernético de Stafford Bill aquí hay varias publicaciones de de Varsaski incluso hay una donde explican el modelo 5 el año 74 es un manual chiquitito y algunas de Francisco Sagasti que también llegó a trabajar con esta forma en los 70 también el arquitecto chileno Jaime Garretón publica la editorial Nueva Visión de Argentina una teoría cibernética de la ciudad y su sistema pero este modelo cibernético de la ciudad que publicaba en Argentina no en Chile como les digo usa un poco el modelo de Shannon de la comunicación de Shannon de los años 40 pero también como vemos antes de los dispositivos digitales tenía toda esta historia epistemológica con la etiarquía y el modelo sistema viable que era propio de este desarrollo orgánico tecnológico como se enfrentaba la arquitectura local también en paralelo el grupo de Charles François en Argentina se crea en los años 70 y en los años 90 crean una enciclopedia internacional de la historia de la cibernética donde apenas hay dos o tres líneas sobre América Latina es una enciclopedia que va a tener varias ediciones en los años 70 también Russell ACO tiene experiencias en México muy buenas con los académicos mexicanos pero malogradas con la administración sistémica no le resultan los proyectos cibernéticos con el gobierno que va a anticipar también el paso este modelo de ACO yo te diría yo te diría de perdonar la interrupción David pero que con el gobierno mexicano no funciona nada no funciona la cibernética quedan tres minutos y ahí puedes hacerme todas las observaciones no está bueno después también a finales de los 70 se empieza a publicar a Staforvir en castellano en México y se lo invita a principios de los 80 y tiene una historia parecida a la de ACO justamente fracasa el intento cibernético con el gobierno mexicano a pesar de las publicaciones mexicanas en castellano de Staforvir y ahí viene el capítulo de Víctor que ya lleva a todo un desarrollo en los años 70 la aproximación hacia la cibernética primero con Manuel Sadowski después con su estudio en Inglaterra y en los años 80 en el retorno a la democracia en Uruguay organiza un proyecto que se lo propone el gobierno de traer a Staforvir él muy feliz de crear esta segunda etapa de esta cosa que había quedado cortada en Chile con el Cybersyn que va a ser el proyecto Urusir como tenemos aquí la presencia de Víctor Ganon yo no me atrevo mucho a profundizar sobre el Urusir prefiero darle la palabra a él pero un proyecto muy excepcional en el sentido de que en los años 80 finales de los años 80 realmente funciona incluso mucho más años que en Chile y no solo eso sino que va a tener repercusión en otros gobiernos por muchos años más en Argentina en Nicaragua el Uruguay cibernético administrando las empresas del Estado en paralelo en esa misma época alrededor del año 90 Varela que se ha ido de Chile por supuesto en los años 70 está especulando con esta idea del autopoyesis para la idea de automata celular que es muy antigua pero él la retoma a finales de los 80 en su investigación sobre el Vitorio el automata celular y también en esa época a finales de los 80 lo que podríamos decir que es el principio epistemológico de la autopoyesis del año 72 el año 88 Miguel Yagaman en Chile lo aplica a la arquitectura biológica del sistema operativo de un antivirus donde él copia el modelo del sistema inmunológico el sistema inmunológico tiene mucho que ver con la lógica del autopoyesis no puedo explicar después pero lo que hace Yagaman es que en vez de hacer un antivirus que destruye el archivo infectado lo que hace es copiar el archivo infectado con eso en la copia él elimina la parte virus salva el archivo y además al igual que la lógica del virus va evolucionando en sentido positivo a otros ataques de virus ese fue el virus detection de Yagaman que tuvo consecuencias globales alrededor del año 90 siguiendo la epistemología de la autopoyesis en los 70 pero lo lleva a la práctica a la arquitectura del virus detection e incluso Yagaman llega a después crear un film master que abarata en un 90% el uso local de los códigos de barra no tuvo continuidad porque en otra época Yagaman no tiene cogía la academia chilena finalmente entrega vende este producto a la IBM que lo descontinúa al principio incluso venía de regalo en los computadores de IBM con el nombre de Oyster que era este entre comillas antivirus eterno que tenía esta lógica biológica que es paralelo a la investigación del autómata celular de Varela en los años 90 Ricardo Rodríguez Ulloa en Perú crea la revista sistémica él ya había creado un núcleo de investigación en los 80 en Perú y apoya también la publicación de la enciclopedia de los argentinos de historia general de la sidenética que ya tiene varias ediciones y especulando en los años 90 podríamos decir también que está asociado el desarrollo del entorno de escritorio que hace Miguel de Icaza en México con sistema operativo Linux el Genome también a finales de los 90 principios del 2000 toda la experiencia del grupo Raúl Espejo que era un importante actor del cibercim chileno de los 70 a finales de los 90 principios del 2000 va a trabajar con el gobierno de Colombia y va a tener varios colaboradores o discípulos que van a hacer varias experiencias con el modelo de sistema viable en la región alrededor de Colombia antes y después y bueno también podríamos decir ya que estamos que admiro mucho yo lo que ha pasado en Uruguay el proyecto estratégico que tiene Uruguay de proteger el desarrollo de software nacional esta diferencia que hablábamos entre usar la tecnología y producirla pero que además tiene raíces en el desarrollo local como bien explicaba Víctor que el mismo Staforvir era escéptico a que en Uruguay se desarrollara el software que iba a hacer funcionar el Urusib y lo hicieron es decir ya en los años 80 están las raíces de estos grandes logros que tiene Uruguay 20 años después produciendo software para exportación y por supuesto todo este clima para asimilar el proyecto de la Ceibalita con sistema operativo abierto y otro ejemplo que también me parece interesante así como el Urusib Víctor veía que era estratégico que se introdujera en los orígenes del Mercosur a principios de los 90 porque regionalmente es una forma de llegar a la práctica la idea de la jerarquía es mucho más fuerte si funciona de manera jerárquica regional de la misma manera hubo un proyecto alrededor de 2014 de generar una red de fibra óptica de los países de la UNASUR con la idea de cortar un poco esa dependencia que incluso en Rusia la tienen y un ejemplo también reciente es esta propuesta 50 años después que está experimentando el grupo del lavanderos con mal partida sobre lo que ellos llaman una cibernética relacional que de alguna manera hace un planteamiento bueno lavanderos fue discípulo de Maturana hacen un planteamiento en relación al concepto de interacción que tenía la cibernética del año 70 ellos lo revisan hace un concepto de relación con especificaciones sobre sustentabilidad sostenibilidad y más o menos por el tiempo yo lo voy a dejar hasta acá muy agradecido pero quedan todos los contactos para todos los comentarios y de hecho empezamos inmediatamente el diálogo si quiere podemos empezar con lo que decía Víctor de de las observaciones sobre México bueno sí cómo no digamos yo lo cuento en mi libro que lo que dijo Stafford me decía Stafford Bia dice que salió hecho un gran especialista en corrupción decía lo que le había dejado la experiencia mexicana muy amarga por un lado y por otro lado él quiso denunciar eso en la prensa y poco menos que tuvo que salir escapado para que no lo metieran preso hasta ese punto llegó la cosa y sabemos lo que es la historia en todos en todos los casos de la historia de México lamentable todos los temas de corrupción y demás entonces por eso digamos no es de extrañar que Russell Ackoff haya tenido problemas como lo estuvo Stafford y como lo tiene cualquiera en general a mí me pareció muy interesante tu presentación la verdad que es un panorama digamos obviamente lo tuviste que hacer muy rápido pero digamos da un panorama interesante lo que fue el desarrollo de las ideas digamos tipo cibernética en la región que yo creo que no es no es conocido para nada o sea nosotros mismos desconocemos muchas de estas cosas o sea que ese esfuerzo me parece muy muy importante de hacerlo de hacerlo y de difundirlo ¿no? yo hice algunos apuntecitos digamos y una de las cosas que tú decís no es lo mismo consumir tecnología que producir la verdad y bueno todo eso nosotros lo aprendimos con Manuel Zadowski que realmente la historia de Manuel si no la sabe Delma cuando en el año 66 se produce la caída del gobierno constitucional y los militares toman el poder en la Argentina Zadowski en ese momento era vice decano de la facultad de ciencias y este y bueno hay un episodio muy 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 feo que se conoce como la noche de los palos largos ¿verdad? donde los sacaron y los golpearon a todos los que estaban y Zadowski incluido y eso a nosotros nos vino bien porque bueno Zadowski vino aquí al Uruguay invitado por el entonces rector de la universidad el ingeniero Mayolo y realmente el encargo que tuvo de Mayolo fue que armara lo que sería la carrera de informática en aquel momento se le llamaba computación universitaria o computación secas dentro de la universidad y además el primer centro de cómputo universitario importante pero que además también hacía trabajos para conseguir fondos y también para bueno difundir digamos todas estas nuevas tecnologías con clientes particulares llamémoslo así entonces fueron épocas muy fecundas muy de se siembra de todas esas cosas y por eso Zadowski siempre ha quedado bueno yo por supuesto tuve la gran suerte digamos de seguir en contacto con él cuando estaba en el exilio porque después de aquí también nosotros tuvimos una dictadura y Zadowski se fue al exilio nuevamente pero estuve en contacto con él en Venezuela alguna vez en España digamos y bueno cuando se produce digamos la la caída digamos de la dictadura argentina y que después hay elecciones y gana Alfonsín Zadowski que había trabajado mucho para para generar digamos la que ganara digamos el gobierno Alfonsín y además había incluso escrito un grupo digamos que habían escrito todo un libro sobre ciencia y tecnología que fue digamos la base de lo que implementó en su ministerio de ciencia y tecnología en Argentina y en aquella época este a posteriori bueno ocurre lo mismo en Uruguay que digamos cesa la dictadura y aparece un gobierno democrático y este y bueno me toca a mí digamos por encargo del presidente emprender alguno de esos este ayornamientos tecnológicos que no que no teníamos y bueno en Urusín digamos voy a seguramente hablar dentro de un mes así que no no me voy a extender aquí nada pero si me quiero este hablar de otra cosa que ocurrió en aquellos momentos y que fue que se creó en Uruguay un programa de desarrollo de las ciencias básicas conocido como PDCIVA y que bueno eso también digamos tuvo el apoyo del gobierno Sanguinetti pero sobre todo el apoyo por un lado de una comunidad de científicos que este digamos venían algunos estaban en Uruguay pero muchos estaban en el exterior y el PDCIVA fue un vehículo para para justamente poder este traer a toda esa gente o a mucha de esa gente que estaba en el exterior nuevamente al Uruguay o sea hacer la fuga de cerebros a la inversa la memoria así y y Sadoji también colaboró mucho con todo eso este y y bueno también por ejemplo él creó una escuela superior latinoamericana informática llamaba la SLAI este por aquella época y nosotros nos invitaba este siempre digamos traigan y había becarios que iban de Uruguay también de otros países pero a nosotros nos invitamos a Uruguay obviamente y este que iban a Uruguay y gente de Uruguaya que a su vez cursó la SLAI y se formó allí este entonces la verdad que la figura de Sadoji para el Uruguay es una figura muy 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 buena muy interesante y este que está en la mejor historia digamos de todo esto ¿no? y porque además yo lo reconozco ser mi padre intelectual en el sentido que él me inició me dijo léete los libros Stafford Beer y por ahí fue que empecé a enterarme de todas estas cosas así que bueno eso por un lado y él siempre estaba digamos diciéndonos eso ¿no? que incluso hasta para poder comprar tecnología hay que saber hay que digamos si no uno no sabe lo que hay que comprar o qué es lo que está comprando entonces aún para poder comprar un paquete tecnológico hay que tener gente formada y qué mejor cosa que tenerlas formadas en las ciencias básicas decía él porque él repetía algo que se atribuye a Kant que no hay nada más práctico que una buena teoría entonces entonces digamos el formar gente no en ciertas tecnologías que pueden ser muy de punta pero que después de repente no no son exitosas sino formar en los principios en los principios de las ciencias y que esas personas después pueden reciclarse y hacer otro tipo de cosas porque tienen una una buena formación básica ¿no? entonces por ese lado es que el Uruguay como tú lo decías David tiene buena base como para digamos subir después y el caso que tú decías de la exportación del software es otro ejemplo o sea el programa bueno por un lado Urusif fue el primer software exportado por el Uruguay ¿no? tiene esa calidad pero cuando viene la democracia del Uruguay la cantidad de gente que tenía maestría y doctorado en informática en Uruguay era prácticamente inexistente el programa del PDCIVA justamente hace eso no solo para la informática sino para todas las demás ciencias básicas pero entonces hoy tenemos una buena cantidad de gente con maestrías y doctorados algunos acá otros en el extranjero al principio fueron más en el extranjero que en Uruguay pero lo cierto es que entonces eso ha generado digamos una masa crítica de gente que sabe enfrentarse a problemas y resolverlos y que además como somos un país chico si queremos tener un futuro tenemos que mirar hacia afuera y por eso es que la exportación de software y de servicio en Uruguay en algún momento hasta llegó a ser hasta en términos absolutos mayor que la de Brasil o de Argentina ¿verdad? entonces eso nos hace ser en general en casi todas las cosas ¿verdad? en mirar siempre hacia afuera que el mercado no es el país de uno sino que es el mundo y en el mundo uno compite y para competir hay que ser bueno ¿no? no hay otra digamos si uno no es bueno entonces lo que yo te quería decir que tú en un momento hablaste como de protección del software eso jamás existió en el Uruguay o sea jamás este el Estado digamos creó como en el caso de Argentina bueno Brasil sobre todo y quizás en Argentina este digamos no sé si leyes o o entornos proteccionistas de este tipo de industrias no para nada la idea era que nosotros teníamos que ser competitivos y bueno y ganarnos nuestro lugar este en Uruguay y en el mundo entonces yo creo que esa es una lección interesante también y y bueno yo creo que me quedo por acá porque la verdad que me gustó mucho la presentación y bueno y espero que haya más presentaciones de este tipo bueno yo inicié agradeciendo el apoyo que tú me has dado en estos años a la investigación traté de hacer una estructura general lo principal es fijarse en estos momentos de la cibernética de primer orden que quizás no hubiera sido posible sin la acción de Arturo Rosenbluth en México estructural como científico en todo sentido de hecho Norbert Biner le agradece en su libro en 48 le agradece se lo dedica a Rosenbluth y lo mismo las experiencias prácticas de la cibernética de segundo orden que a lo mejor se plantean de manera filosófica en el ámbito de Margaret Mead de Bateson pero tenemos todas estas experiencias prácticas que en la práctica incluso enseñan cosas que no habían sido previstas en las formulaciones filosóficas en los circuitos de Estados Unidos que se yo que esto este desarrollo que va de los años 70 podríamos decir hasta los años 90 en distintos países de nuestra región que también motivan a que pasen cosas en otros lados estas experiencias prácticas de la cibernética de segundo orden sí y además una particularidad que tuvo Stafford fue que creó escuela verdad o sea él había cuando no cuando no estaba trabajando o intentando trabajar con los gobiernos en América Latina este él tenía alumnos de doctorado y de maestría y doctorado que 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 se digamos se especializaba por así decirlo en sus ideas y demás y uno los encuentra en casi todos los países por lo menos los más importantes de América Latina entonces este yo creo que eso también este fue muy 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 importante porque porque bueno digo a él le 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 llenaba digamos no solamente digamos el ser consultor en el primer mundo y ganar dinero sino que también le gustaba aportar sobre todo a estos países que eran más carenciados desde todo punto de vista claro claro por ejemplo lo que hablamos de México por ejemplo puede ser una consideración con este medio ambiente o sea es viable o no es viable si el entorno te presenta las condiciones o no te las presenta son uno de los elementos que uno tiene que tener en consideración por ejemplo aprendizaje de este mismo modelo que te dice fíjate en estos factores para ver si aquí hay un modelo viable o no hay un modelo viable hay un elemento que a lo mejor podría aprovechar de preguntarte que es el Cyberfilter que me parece que todavía no estaba presente en el CyberSync chileno en los 70 bueno en principio estaba presente porque el el como decirte la los los papers en los cuales se basó Cyberfilter acababan de salir en ese momento Stafford tuvo conocimiento de ellos y de algún modo se los dio digamos a su staff y demás lo que quizá no hubo fue una implementación de Cyberfilter como lo hicimos nosotros que eso si digamos puede ser yo sé que los papers son no tengo ahora la fecha exacta pero digamos eran de la época de los años 70 principios de los 70 pero claro este la implementación que nosotros hicimos fue muy buena y además tenía y tiene digamos conceptos que ahora definiría como inteligencia artificial o sea porque la idea de Cyberfilter cuál es o sea es que uno tiene un montón de información que llega todos los días que son series de tiempo en definitiva porque digamos corresponden cada valor tiene una periodicidad o es diario o es semanal o es mensual o yo que sé y este pero cuando uno tiene yo que sé 1200 1500 series de tiempo como teníamos nosotros más otro tanto de series derivadas de esas series primitivas este cuando vienen los datos diarios por ejemplo es imposible para un ser humano o para varios seres humanos analizar las series de tiempo y ver y graficarlas y ver si algo ha cambiado o no este en en eso porque lo que decía Stafford es el ejecutivo en este caso el presidente pero el ejecutivo digamos que tiene que tomar decisiones y más lo que quiere saber para su tarea es qué ha cambiado o sea lo que sigue dentro de los parámetros normales él sabe que eso está funcionando normalmente pero si hay una caída o una bajada de cosas una subida o una bajada de ciertos valores o son puntos de repente aislados todo eso es lo que realmente le interesa al ejecutivo entonces nosotros el sistema de detección de esas diferencias o sea de esas tendencias llamémosle así estaba absolutamente automatizado y eso es algo que diríamos es inteligencia artificial ¿verdad? y entonces por ejemplo de 2500 series había del orden de 10 12 por día que daban o por lo menos estimaban una probabilidad de cambio ya fuera en la pendiente o fuera en el step como son las series de stock o que fuera un punto aislado y nosotros teníamos ejemplos de todo eso y además era interesante eso porque al ejecutivo le permitía no ya pedir un dato porque hasta ese momento él podía pensar que algo podía haber subido o bajado pero tenía que pedir el dato él ya sabía el dato y entonces le pedía a la gente que correspondía bueno ¿por qué pasó eso? entonces ya era un nivel más en la toma de decisiones donde ya no es que le faltara el dato y precisaba el dato para eso no, no él el dato ya lo tenía pero quería para tomar una decisión saber por qué había ocurrido eso entonces eso también fue una cosa interesante que se agregó y que está vinculado a esto de ciberfiltro y eso también fue un software que desarrollamos nosotros pero como ese lo desarrollamos más al principio Stafford ahí no dijo nada porque digamos lo hicimos y funcionaba el tema vino con el software del Management Center o del Operation Room el centro de gerencia que le llamábamos donde él decía que no digamos nos iba a llevar cinco años a hacerlo y bueno ahí tuvimos y él creía que había ese software en otras partes si lo había que en algunos casos existía era absolutamente imposible de acceder a él por su precio y si no era mentira y él se resistía a que yo le dijera que eso no hacía lo que le habían dicho que hacía o sea vimos software en Canadá en Estados Unidos en Europa pero bueno no lo convencíamos fue duro pero bueno fue parte digamos de esa experiencia él era un gran teórico era un gran pensador pero desde el punto de vista de la implementación de esas cosas él quería opinar y realmente era muy incrédulo había gente que le decía si esto que hacemos esto sirve para lo que vos querés y no sé cuánto y él lo decía y entonces los hechos por ejemplo Raúl Espejo lo tenía muchísimo más claro nosotros intercambiamos mucho también con Raúl y se portó muy bien con nosotros pero él tenía claro que estaban lejos los software que había en ese momento estaban o que eran accesibles estaban muy lejos de implementar lo que lo que Stanford mismo quería pero bueno son las anécdotas que uno tiene después de eso hay algo que lo tengo acá en el libro no hay gato en el capítulo de ARPANET la cibernética que de pronto puede ser como una pregunta abierta para los dos tanto para David como para ti Víctor sobre el vínculo hombre-máquina porque a veces de pronto cualquiera de los dos son unos especialistas pero para la gente que nos está mirando y que de pronto son temáticas que están por primera vez la optimización del vínculo hombre-máquina y tú haces un poco una anécdota en torno a Kasparov y demás o sea que claro digamos qué pasa es el tema de la interfase hombre-máquina estás en la base misma la definición de Binar de la cibernética es clarísimo eso pero claro una cosa son las interfaces que uno podía tener en los años 40 digamos en los 50 en los 60 en los 70 y en los que podemos tener hoy entonces los avances digamos que hay a veces uno puede tener las ideas además por ejemplo porque Stanford tenía perfectamente claro las ideas y cómo quería que fuera esa interfase pero la implementación que se logra en Chile 12 años después en Uruguay creció tanto digamos la potencia digamos de los chips y de los computadores y demás que aunque no tuviéramos interfase gráfica todavía la interfase nuestra se pudo hacer y nosotros gobernábamos el sistema con un control remoto como el que ahora se usa o inclusive hasta más sencillo de una televisión ¿verdad? entonces y además yo creo y creo que lo digo en el libro que esa resolución que hicimos de la interfase con la computadora fue parte del éxito de la aceptación del presidente Zanguinetti del sistema porque el presidente Zanguinetti el MS de OS no lo podía ver o sea él no usaba computadora porque la interfase del OS no le servía no le gustaba y chau y todavía no había salido Windows cuando salió Windows y el ratón y todas esas cosas él se hizo fanático de la computadora pero no porque el esterval se lo rechazaba entonces uno digamos esa resolución que hicimos de que era con un control remote y que era muy fácil interactuar realmente fue una de las partes que contribuyeron al éxito para el uso del sistema que es justamente esa parte no sé digamos David que otra cosa podés comentar si yo a manera muy introductoria diría que que la cibernética nace a principios de los 40 justamente en este núcleo interdisciplinario en el sentido de que los ingenieros pensaban que podían aprender del comportamiento de los seres vivos incluso mucho más profundo del sistema neurológico el sistema neurológico central de la que podían aprender del comportamiento neurológico biológico anatómico para combinar y de la psicología y la sociología la antropología para utilizar la tecnología para diseñarla y para utilizarla es decir que el paradigma que ellos tenían antes en el siglo XIX digamos eran campos separados aunque tenían ingenieros que sabían cosas de biología etcétera en general el ingeniero diseñaba las máquinas el neurólogo investiga su ámbito el psicólogo entonces la gran apuesta aquí es que para diseñar una máquina no solo diseñas la cosa sino que diseñas el comportamiento diseñas todas las variables del comportamiento dentro de un ambiente un ambiente que tiene variables medioambientales y tiene variables sociales etcétera entonces nace de ahí un poco observando el comportamiento de la biología la neurología la psicología cómo se podía aprender para el uso de la tecnología pero también muy importante la interacción con la tecnología el diseño del comportamiento por eso es tan importante también la especulación de Shannon por ejemplo sobre la teoría de la comunicación con la tecnología por ejemplo que es parte de esa discusión de los años 40 pero fundamentalmente la relación del ser humano con las máquinas era no separar una cosa de la otra sino que justamente aprender de los seres vivos para el uso y el diseño de la tecnología eso es un principio muy inicial en el ámbito de la cibernética pero nunca pero yendo ahora por ejemplo uno piensa hay gente que piensa que va a llegar un momento en el futuro que las computadoras no van a precisar del ser humano o sea van a poder hacer todo ¿verdad? eso hay escuelas digamos gente que piensa así y que no sé lo que van a hacer los humanos yo no lo voy a ver por lo pronto pero digamos pero lo interesante es que esas mismas posiciones las mismas conversaciones estaban presentes al inicio o sea en MIT había un grupo de estudios con Biner y con otra gente digamos que todas las semanas se reunían y había gente que decía que no que lo mejor era la combinación hombre-máquina y otros que decían no la máquina le va a ganar a la gente y en el futuro solamente gente ¿no? o sea eso estaba en los orígenes y sigue estando hoy y este mi posición es la que tenía Biner digamos que es la combinación del hombre y la máquina la que va a ganar no solamente la máquina ¿verdad? pero bueno es algo que está abierto hasta el día de hoy a pesar de digamos de todo lo que son las computadoras hoy a pesar de todo lo que hablamos de inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas y a pesar de todas esas cosas todavía estamos lejos y yo creo que nunca ojalá además se llegue a a que entonces este todo va a estar este regido por algoritmos y por y por y por este y por máquinas y que el ser humano no tiene nada que hacer salvo si es que no le gusta la cosa desenchufar la máquina David ahí sería el valor del diseño este desde un punto de vista más antropológico como los conceptos de Gibbonsieff que tú mencionaste en un momento pero no sé si en el trabajo más fino del vínculo de hombre-máquina sería un poco eso perdón si no en la cibernética de segundo orden a mí me parece que la cibernética de segundo orden que se toma como de segunda generación pero que ya está implícita en los primeros planteamientos hay un énfasis muy fuerte en que el centro está en el ser humano la relación del ser humano con su entorno y que la tecnología son solamente los dispositivos intermedios el desarrollo de tecnología nunca es el principal objetivo sino que siendo muy importante se supedita a mejorar esa relación entre el ser humano y su entorno entonces siempre tienes que evaluar y eso me parece a mí que la cibernética segunda generación segunda orden perdón de los 70 en adelante es fundamental el ser humano siempre en el centro en su relación con su entorno entonces para mí es súper interesante por ejemplo ver todos estos pronósticos que hacía Skolnik con Herrera del modelo mundial latinoamericano de cómo se iba había que estabilizar había que generar un modelo de sistema viable global con distintas variables que estaban siendo vistas solamente desde el punto de vista del desarrollo económico del primer mundo y dicen no, no hay que hay que terarquizar esta prospectiva procesando los datos en el computador y eso hace 50 años como muy interesante ver las variables que yo estaba considerando en alimentación crecimiento recursos naturales procesados en el fondo eran consideraciones del entorno del medio ambiente como lo plantea el modelo de sistemas viables poniendo al ser humano en el centro no en la rentabilidad ni en la rentabilidad esas son cosas que ayudan pero el centro está eso en el ser humano en relación a su entorno que sea viable sustentable diríamos hoy ahí viene otra discusión entre sustentable y sostenible dentro de la tierra ah, bien a ver es que aparte en inglés es la misma palabra sustentable y sostenible en la misma palabra entonces por ejemplo es que sería una ventaja nuestra que podemos diferenciar entre sustentable y sostenible que siempre he visto hacia futuro en el prospectivo entonces te voy a dar un ejemplo así muy sencillo cuando se estaba construyendo el edificio para las Naciones Unidas en Santiago en el 72 al ingeniero informático se le ocurrió que para ser más rápido más eficiente tenía que enseñarle a los jefes de obra a meter la información en las tarjetas IBM para calcular el futuro de la próxima semana en el PERG en el CPM que lo tradicional era que el ingeniero con sus dos ayudantes recogía los datos y los procesaba pero él dijo no, voy a hacerlo heterárquico ya pero para poder hacer eso antes de eso ya se había creado un sistema de construcción y por eso se le asignó a esa empresa el edificio para la Conferencia de la Nación Unida y no a otra esa empresa a la DESCO lo que hacía era una cosa que llamaban comité de obra y comité de empresa que era cada problema de la construcción la discutían de manera horizontal con posibilidad de decidir de manera horizontal descentralizado entonces si uno plantea eso hoy día tendría que ser más complicado es más lento pero en esa época hacía que el edificio del Ministerio del Trabajo o el edificio del Departamento que construía esa empresa fuera más rápido que la otra empresa porque había una decisión descentralizada en este modelo todavía sin la tecnología digital entonces cuando esta misma empresa que estaba acostumbrado a trabajar de esta manera heterárquica le toca hacer el edificio para las Naciones Unidas en 10 meses un proyecto que era de 3 años ya existía en los mismos operarios esa cultura heterárquica entonces cuando el 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 informático mete este este elemento digital para hacer la perspectiva semanal lo hace donde ya existe una cultura de trabajo heterárquica y eso hace sostenible y sustentable porque por un lado tienes el recurso pero por el otro lado tienes ya una cultura heterárquica que lo hace sostenible que es diferente ahora nos pasa lo contrario que tú ves no sé por lo menos acá los niños que se obsesionan por el teléfono de mil dólares pero lo usan con menos funciones que el televisor que usábamos nosotros hace 30 años entonces ¿de qué sirve que tengamos en Chile dos o tres teléfonos por persona teléfonos móviles con millones de funciones un computador que es como es como diez veces el computador que usaron para mandar el Apolo 11 pero lo usan casi como como un martillo así como tres o cuatro cosas punto entonces eso no es ni sustentable ni sostenible porque tiene el recurso material subutilizado y tampoco tiene la cultura de buscar información comparar información y decidir de manera descentralizada esos son los elementos que tú alimentas o desarrollas para poder tener un modelo de sistemas viable no te sirve tener el supercomputador si es subutilizado a veces con una tecnología más primitiva puede hacer mucho más cosas y a la vez si no tienes esa cultura tampoco esa cultura metodológica de si no tienes al gerente el jefe no sabes qué hacer en la empresa eso no es sustentable eso no es heteráctico que es el gran logro después cuando se introduce esto en las escuelas de negocio que justamente si tú no tienes operarios que pueden tomar decisiones por sí mismos que no conocen el sistema por sí mismos y sin el gerente se para el proceso eso es mucho más atrasado que funcione de manera horizontalizada hay una hay un eco tú mencionaste el término de cibernética que también se había creo que en los años 50 o 40 trabajó en Francia a mí me gustaría que de pronto esto también para Víctor que pudieras hacer una diferencia entre cibernética y telemática porque el término telemática por primera vez sí aparece en Francia creo que 76 o 78 pero si es posible un poco para la audiencia que ha visto de pronto el año pasado referentes importantes de la telemática y del arte telemático en particular y que pudieran hacer un poquito esa diferenciación entre la cibernética y la telemática que de pronto mucha gente cree que es lo mismo Víctor quiere decir algo porque a mí me pone en play y yo no me callo no, no, no adelante adelante tú voy a tratar de decirlo en pocas palabras la telemática se centra en un solo aspecto de la cibernética que tiene que ver con la información la distribución de información la cibernética en general tiene que ver con cualquier modelo de organización participación administración es todo junto regulación todos los sinónimos que puede encontrar a organización decisión entonces en cualquier modelo de organización en cualquier tipo de sistema hay un aspecto que tiene que ver con la interacción con la transmisión de información entonces ahí está la telemática pero es como es como un aspecto que yendo hacia atrás antes de la palabra francesa está lo que hacía Shannon que plantea el tema de los bits por ejemplo que era tratar de ver cómo no ver la tecnología como cosas sino que con estructuras de transmisión de información y después él lo estaba pensando por las radios por decirte algo y después Garretón en los años 70 lo piensa en la planificación urbana pero claro obviamente los aspectos de interacción y de transmisión de información son fundamentales para que funcione el proceso pero son un aspecto la cibernética en general tiene que ver con la organización y la decisión en todo sentido yo concuerdo con lo que dice David o sea la propia palabra telemática está diciendo que es la parte de transmisión básicamente lo que está en juego allí pero además es una no digo manía pero es una forma de ser de los franceses de querer ponerle nombres distintos a cosas que ya están definidas lo mismo que con el software ellos le llaman logiciel y así seguimos entonces la telematic ellos tenían unos aparatitos que se llamaban el minitel verdad y ahí resolvían yo que sé consultar qué películas daban en el cine o yo que sé cosas que ahora se hacen con google pero a lo que voy es que eso es una cosa muy acotada digamos y las aplicaciones telemáticas bueno era eso digamos para eso y era para esa época también hoy creo que nadie puede estar pensando en la telemática porque la telemática es todo esto que estamos haciendo es telemática estamos comunicando a distancia y estamos pudiendo expresar cada uno donde quiera y tiene profundas repercusiones de tipo social porque digo el trabajo en estos dos años todavía no pero año y medio que llevamos de pandemia y no sabemos qué cosa digamos puede surgir de acá cómo va a ser por ejemplo las relaciones de trabajo las relaciones de estudio digamos la escuela el liceo las facultades no sabemos o sea pero lo interesante es que esa pandemia encontró bien parada a la gente que tenía las tecnologías o sea esto que estamos usando ahora ya existía es decir le podrás llamar que bueno que tuvo una cierta visión y que además lo que sucedió era que la persona que inventaron estas cosas las tenían pero la gente no las usaba mucho o las usaba yo qué sé yo tengo una empresa acá y tengo una filial en San Pablo y otra en Miami y otra no sé qué y entonces para no viajar usábamos este tipo de comunicación yo lo hacía pero tampoco lo hacía todos los días y para todo entonces este digamos realmente para mí lo lo bueno de esto es que hay respuestas casi para lo que sea desde el punto de vista de la tecnología y que en definitivo el mercado o sea todos nosotros somos los que decimos esto es bueno y le damos para adelante o esto no me sirve y me cambio esto otro porque eso también sucede todos los días o sea las tecnologías no son buenas porque sí sino porque le sirven a la gente y la gente le gusta porque de repente no es la mejor pero es la que le gusta y entonces tiene más éxito también y la otra que lleva a esto es que cosas que por ejemplo pueden haber sido muy exitosas es decir esto es una teoría jupiteriana digamos del tema tecnológico digamos de la evolución tecnológica este esas industrias o esas compañías son destruidas literalmente destruidas y nacen otras lo interesante del progreso económico no es que lloremos porque se destruyeron tales o cuales industrias sino que estemos contentos de que salen nuevas industrias y nuevos lugares para que la gente pueda trabajar porque si no estaríamos siempre este siendo digamos este campesinos y trabajando en el sector agrario ¿no? no la historia muestra que de ahí se pasó a un sector industrial importante que después fue mayoritario y ahora estamos con los servicios o sea queda 10% de población que trabaja en la tierra 30-40 que trabaja en la industria y el resto estamos todos en los servicios entonces este uno puede prever la velocidad de esto no, no se puede y de repente cataclismos como este de ahora digamos aceleran procesos ¿verdad? esto que estamos diciendo es una prueba cada uno de nosotros estamos en nuestras casas y nos podemos comunicar y no digo que sea para todo el mundo ¿verdad? pero para mucha gente le ha mejorado la vida o sea mucha gente entonces que tiene niños chicos o que bueno puede combinar el trabajo y la maternidad por ejemplo en el caso de las mujeres de una forma que antes no era permitida o no estaba aceptada entonces hay que verle también las cosas buenas hay cosas malas también que han pasado pero hay muchas cosas buenas que han surgido gracias para cerrar me gustaría de pronto si te parece David volver a una parte del libro porque tiene mucho que ver con Chile también en el capítulo 51 del libro de Víctor Ganón que tú mencionas justamente la autopoiesis y David bueno hizo mención al libro de Varela y Maturana seres vivos y máquinas y bueno además de que hace muy poco falleció Humberto Maturana mencionar un poquito el perfil que tú Víctor como sintetizas en esta parte del libro de que no siempre lo autopoietico es vinculado a generar cuestiones creativas o positivas entonces de pronto David lo podemos generar como un breve diálogo intercambio en ese sentido si te parece Víctor de explicarlo brevemente claro vamos a entender en el libro está mencionado porque bueno eran charlas que teníamos con Stafford y en particular este qué pasó digamos cualquier cambio genera resistencia ¿verdad? o sea el ser humano es cómodo está acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera y bueno Urusiv era una disrupción digamos para mucha gente o la gente que tenía que trabajar dando información y demás era una disrupción digamos de su forma de trabajo y demás y lo que encontramos en el proyecto y en algún momento nos preocupó muchísimo muchísimo fue que habíamos hecho toda la parte tecnológica teníamos la transmisión de los datos teníamos el ciberfiltro teníamos las series de tiempo teníamos el software del centro de gestión pero había muy pocos datos o sea los datos no venían como habíamos pensado y estábamos a un mes o dos de lanzar en vivo el sistema entonces así lo que a mí se me ocurrió fue este involucrar a las altas gerencias de los organismos que tenían darle información por ejemplo muchos eran el ente de la sinergia el ente de la digamos de petróleo naftas y todas esas cosas hay telecomunicaciones bancos etcétera ¿no? y traerlos y mostrarles y darles este porque claro hay un mito cuando uno no conoce algo escucha de él y bueno y este porque porque ¿qué pasó? los que se resistían no eran no era la alta gerencia porque esa estaba alineada con nuestros objetivos en general ni tampoco la gente que trabajaba bien abajo era el que tenía que ir a una planilla y poner un dato en una planilla electrónica y mandarlo electrónicamente ese no era ese no estaba en contra los que estaban eran los mandos medios de la de la de esas organizaciones ¿verdad? y este y y entonces porque claro la información es poder ¿verdad? dijo dijo Bacon y claro esa gente sentía que dando esa información ellos perdían poder lo que yo decía de Haciel el presidente ya sabe el dato lo único que te va a pedir es qué es lo que hizo para que ese dato se cambiara ¿verdad? entonces ellos son la gente que le dan los datos al presidente de la UTE o de la energía o al que sea y esa gente sentía que los mandos medios o sea el middleman ese pensaba que iba a desaparecer o seguramente a largo plazo va a desaparecer pero eso eso es Schumpeter o sea su tarea deja de tener un sentido y económicamente va a ser una carga y entonces se le va a desaparecer entonces cuando charlábamos con Stafford de esto me decía bueno hacía referencia por supuesto a Maturana y demás y terminaba con esta frase que yo pongo allí y dice y lo que pasa Dicto dice que las burocracias son autopoyéticas me decía o sea digamos buscan digamos perpetuarse por sí mismas y no 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 desaparecer y entonces están digamos como los ejemplos digamos de la gente que se busca un trabajo para que nadie diga que no está haciendo nada ¿verdad? entonces desde ese punto de vista entonces así una síntesis ¿verdad? de Maturana con las burocracias que nos estábamos a la cual nos estábamos enfrentando en aquellos momentos A ver David tu visión del autopoyésis porque es ¿no? Bueno mi visión ¿es siempre para permanecer la especie? Sí, sí, sí bueno primera cosa a propósito de la misma anécdota yo he dicho que quiero mucho a Uruguay por muchos motivos mucho pero es interesante si ustedes ven el tamaño de Santiago de Chile que es una cosa horrorosamente gigante ya incontrolable comparado con el tamaño de Montevideo que podría ser lo que llamamos acá una comuna uno de los sectores de la ciudad podría todo Montevideo podría ser una de las comunas grandes de Santiago un barrio como le decimos nosotros un barrio pero si ustedes comparan el tamaño del monstruoso Santiago de Chile con el edificio de la Intendencia de Santiago con el edificio de la Intendencia de Montevideo con en proporción al tamaño de Montevideo o sea el edificio de la Intendencia de Santiago de Chile cabe yo diría como unas 7 veces en el edificio de la Intendencia de Montevideo más o menos lo pueden ver es un edificio neoclásico chiquitito al lado el palacio de la moneda de Santiago y Santiago es horrorosamente gigante y al revés Montevideo podría ser una comunas pero uno ve ese palacio gigante que es la Intendencia bueno estar muy vinculado con eso es muy yo creo que hay que buscar un punto intermedio no hay que pasarse para un extremo ni para los pues sabemos ya en concreto súper concreto yo pongo el ejemplo de los arquitectos son tres ejemplos pongo el ejemplo de los arquitectos que ellos introducen este curso de bioarquitectura en su modelo de arquitectura integral porque ellos aprendían anatomía y biología y veían la equivalencia de la anatomía con la biología con la arquitectura y con la planificación urbana y ahí se crea esta idea de diseñar la ciudad como organismo vivo que sirve mucho veinte años después estos arquitectos que tenían cargo en instituciones públicas para ellos es muy asimila muy fácil las ideas de 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 guibonciepe o etcétera que estaban influenciadas por la por la cibernética sin saberlo o sea para ellos era muy natural entender toda esta onda sistémica esa es la primera la segunda que además entendiendo eso se entiende muy bien la arquitectura biodigital del año noventa de ya que no es ilustrar la cosa orgánica sino que de verdad intervenir la estructura la arquitectura la información con esta lógica orgánica eso en términos generales ahora en términos más particulares en el año setenta el modelo sistema viable está basado en el sistema neurológico central de ahí sale el sistema cinco en primer lugar y en paralelo está este planteamiento que está muy emparentado porque por ser igual a ayudar maturana directamente es una relación muy simbiótica en paralelo está la idea de la autopoyesis la autopoyesis como le explica muy bien Varela más que maturana muy didácticamente está basada en el sistema inmunológico a propósito de toda la discusión actual del virus y el sistema inmunológico en dos palabras lo que plantea para explicar Varela era que uno tiene la idea de que llegan los virus a tu organismo y que uno tiene el sistema inmunológico que rechaza los virus hacia afuera una cosa así entonces lo que dice Varela resumiendo mucho es que el sistema inmunológico no solo existe para reaccionar a los virus sino que tiene toda una lógica de funcionamiento con un montón de otros factores haya o no haya virus tiene un funcionamiento por sí mismo independiente de la reacción a los virus entonces ese mecanismo ellos lo tradujeron de varias fuentes y terminaron decidiendo por la autopoyesis y ahí se produce una discusión porque Maturana dice que no se puede llevar una cosa del sistema inmunológico a los sistemas sociales o a los sistemas de pero por el otro lado está Forril mismo dice no si esto tiene aplicaciones sociales sociológicas les prologan la primera edición de máquinas y seres vivos qué sé yo y después lo toma Luhmann por ejemplo en la sociología y llega a la autopoyesia hasta el infinito y más allá muy a pesar de Maturana al principio y después Maturana se entusiasma qué sé yo pero básicamente es eso lo que plantea Varela que la autopoyesis era una lógica de funcionamiento autónoma que si necesita reaccionar a los elementos externos reacciona a los elementos externos pero no depende solamente de los elementos externos funciona por sí mismo llevado a la al modelo heterárquico tú tienes el sistema del siglo XIX un sistema y el modelo orgánico el modelo nodal cuando tú hablas por ejemplo anillas nodos eso significa que cada elemento del sistema en potencia como una célula o como el ADN tiene todos los elementos del sistema si yo saco un pelo tuyo de tu cabeza ahí está todo puedo reconstruir la alma entera se supone ¿no? una cosa ese es un modelo nodal no modular porque modular cada uno tiene una función específica no otra y sin ese módulo el resto del sistema colapsa y también los nodos como metáfora tendrían todas las características no necesariamente las usan no es que las estén usando cada cual tiene una función específica pero en potencia podrían ser reemplazados y eso es lo que permite el modelo heterárquico como decisión descentralizada en términos ideales no es que nunca es 100% es como un principio al que se entiende en relación al otro que está separado jerarquizado estático entonces de ahí viene la idea de la autopoyesis y claro lo que lo que decía está formido en relación al gobierno mexicano también que tú no podías meter un sistema de decisión descentralizado en una burocracia tan encriptada como tratar de cambiar el sistema con el mismo sistema es una cosa así sino que al contrario así como pueden haber sistema orgánico muy progresivo pueden haber uno muy regresivo muy estático muy centralizado y que donde se mueren las cosas en el camino que también es un modelo autopoyético y que busca la auto perpetuación digamos o sea eso ese es el principio por eso decíamos eso de la burocracia traté de poner ese esquema de varela en el esquema que puse está por ahí como tratando de poner las palabras que usó él para simplificar esto del funcionamiento del sistema inmunológico como lo llevaban a la autopoyesis que después 20 años después lo va a tomar Jackaman y lo va a usar en el antivirus en el modelo del sistema inmunológico pero de ahí viene como digo está toda esa discusión de Luhmann todo lo que hace con la autopoyesis que el mismo Maturana no le gustaba que usaran eso en el cybercimp no le gustaba que no usaran la sociología porque decía ese es un comportamiento del organismo no es el comportamiento de una máquina pero hay que probar hay que que sale nuevo conocimiento a partir de la práctica y quizás justamente donde se empezaban a dar los cruces transdisciplinares podríamos decir que Maturana era más autopoyético como biólogo defendía como la disciplina de la biología y Varela etcétera era más heterárquico descentralizado ahí está perfecto bueno muchísimas gracias este podríamos seguir horas conversando y creo que eso es un poco la idea de este primer encuentro contigo David gracias Víctor por acompañar y ser nuestro invitado especial hoy en esta apertura en torno a la línea de trabajo y investigación de David y la idea es seguir no solamente replicando en el caso de Uruguay que estás invitado Víctor sino también en otros países de Latinoamérica que de hecho ya estuvimos hablando con David para poder hacer alguna otra serie más de sesiones de hecho Red Cudi en México tomó la posibilidad de invitar a referentes de ahí más adelante y por qué no en otros países así que vamos a ir cerrando por acá porque seguramente ustedes también tienen su tiempo y sus cosas y también la audiencia es la idea de que sea perdón una hora y media más o menos de tiempo para estas actividades quedan muchos temas pendientes y muchos temas además para seguir pensando de la cibernética hoy así que bueno han enriquecido los contenidos del programa internacional de formación nuevos medios para docentes así que agradecerles también por eso y vamos a cerrar la transmisión ahora y bueno podemos seguir alguna discusión más por aquí así que muchas gracias por estar y adelante muchas gracias a los participantes gracias a todos muchas gracias nos vemos entonces en la próxima y a estar atentos un poco al programa de nuestras actividades que va a estar más intenso en las próximas semanas con más invitados muchas gracias 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 a los participantes a los participantes Gracias.